Bueno, estas son las otras dos páginas. Son páginas muy sencillas y muy fáciles. Y bueno, es para ir terminando mi smash. Y bueno, este está titulado Esta página para ellos con todo mi corazón. Y este más la vida es en familia. Y bueno, en realidad va dedicado para abuelita. Y bueno, como ya les había comentado, estas pequeñas florecitas las hice súper sencillas. Son nada más pines y flores de papelito. Y seguimos con la misma técnica del smash. Y vamos a continuar, terminar todo lo que tengo del scrap y smash. Así que bueno, tengo varias washi tape que quiero terminar. Así que bueno, las fui utilizando aquí más que nada. Y bueno, súper sencillo, fácil. Todavía nos faltan algunas otras, que bueno, son bastantes. Pero vamos a ir poco a poquito compartiendo con ustedes. Y bueno, eso sería todo. Les voy a dejar el procedimiento de estas dos páginas. Súper sencillo. Igual están invitados a que si ustedes hacen sus páginas de smash, pues bueno, estas dos páginas es una dedicada a ellos con amor. Y la otra es manualidades en familia. Puede hacer lo que ustedes quieran. Para las próximas dos páginas que voy a hacer en la siguiente semana, pues voy a agregar algunas recetas. Así que bueno, algo práctico y para que ustedes vayan teniendo materiales, por si se animan a hacerlas conmigo. Y bueno, eso sería todo. Las páginas las voy a ir haciendo hacia atrás de forma rápida. Y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Lidia Zúñiga, solo por el gusto de compartir. Nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Lidia Zúñiga, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!